Yo, personalmente, el Padre Kervé me sugiere el trabajo, el perfeccionismo y la oración. Cuando uno es alumno conoce al Padre Kervé, lo conoce siempre, conoce su vida. Yo acabo de llegar en sexto, entonces no conozco muchas cosas, pero me han dicho que era muy gentil, que rezaba mucho y esto es. Louis Kervé nace el 21 de agosto de 1793, en Lyon, en la parroquia Saint-Pierre. Su padre José es originario de la región de la Végon y su madre Juana Brebant de Dombe. Ambos son sastres. Louis nace en medio de un diluvio de fuego durante el asedio de Lyon por las tropas revolucionarias. Le bautizaron el mismo día en la iglesia Saint-Pierre. Vamos a presentaros la historia de Padre Louis Kervé, de su nacimiento a su muerte, sus realizaciones, sus entregas. Louis Kervé nació el 21 de agosto de 1793 en la calle del Niño Meón, durante la Revolución Francesa. La calle del Niño Meón queda cerca del río Son. En 1805, Louis tiene 12 años. Entra en la escuela clerical de la parroquia Saint-Nigier, que se convirtió en su parroquia. Recibe una excelente formación intelectual de Guimari de Place, un maestro con el que seguirá manteniéndose en contacto y que le enseña a valorar sus sólidas cualidades intelectuales, a manejar perfectamente el francés y el latín y medianamente el italiano. En Saint-Nigier se siente el recuerdo vivo de Frédéric Cosanant, de Claudine Tévenet, de Pauline Jarricot, que han trabajado tanto por los más pobres y por la evangelización por todo el mundo. En 1812 entra en el seminario de Saint-Igénet. Después de tres años de seminario, vuelve a la escuela clerical de Saint-Nigier como profesor. Es ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1816. En contra de las costumbres de la época, el sacerdote Kerbet es nombrado coadyutor en su parroquia de origen. Se encuentra en una parroquia privilegiada dirigida por un párroco de fuerte personalidad, el señor Besson, con sacerdotes testigos de la fe, Linsolas, Marduel, Hue, con cofradías activas, con numerosas obras, con un culto celebrado con brillantez, gracias a la escolanía formada por varias decenas de niños. Kerbet destaca por su celo y su talento predicador. Con todo, rechaza en esa época una propuesta del Consejo Diocesano que lo hubiera llevado a Tours, como superior de los misioneros diocesanos y que lo hubiera podido conducir a una brillante carrera eclesiástica. Gracias por ver el video. En 1822, Kerbet tiene 29 años. Es nombrado párroco de Bourgol, un pueblo de 800 habitantes, afectado por las secuelas de la revolución y donde todo está por hacer, lo que permite que se manifieste el celo activo del párroco. Desde el primer año, la catequesis de los niños está asegurada con regularidad desde todos los santos hasta Pascua, y la catequesis de los niños está asegurada con regularidad desde todos los santos hasta Pascua. Todos los días a las 11 de la mañana ofrece conferencias a los adultos. Se crean dos cofradías, la del Santísimo Sacramento para los hombres y la del Rosario para las mujeres. Con la ayuda del municipio se construye una nueva iglesia. El párroco recopila cánticos y publica una colección de cánticos con música gregoriana medida. En 1823, con la ayuda de las hermanas de Saint-Charles, abre una escuela para niñas. Es la primera de la región. Colabora con él Pierre Magot, al que forma personalmente y abre la escuela de muchachos. Bueno, yo personalmente sí, he sido animadora de pastoral durante 13 años en el colegio Louis-Kervé, y cada año me tocaba reunir a 20 catecistas. Entonces yo rezaba al Père Kervé para que me ayudara, y cada año encontraba las personas adecuadas para animar la formación cristiana de los 45 grupos del colegio. El padre Kervé se preocupa muchísimo por la calidad de la enseñanza. Ve con pena las parroquias rurales privadas de maestros cristianos y entregadas a maestros incrédulos. Le duele el abandono al que están entregados los niños de parroquias pobres y la soledad de los párrocos de esas parroquias. Me sorprendí a menudo soñando con lo ventajoso que sería ofrecer a mis hermanos sacerdotes, maestros y compañeros, a semejanza del que por suerte me acompañaba entonces, escribe por aquella época. Fue hacia el final del año 1826 cuando germinó en Kervé la idea de hacer algo en el terreno de la formación de...